Hola, pues hoy ya estamos en el día 2, así que les voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Y les voy a mostrar la masa madre como va, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esta es la masa madre, si vemos ahí, la mezcla, todavía no se advierte nada, ¿vale? En principio, la olemos, huele a cereal común y corriente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es agregar otra vez, esa es nuestra parte de harina. 50 gramitos, igual, igual que ayer, 50 gramos de harina y 50 gramos de harina integral y agua, ¿no? Agua templadita, porque está haciendo hoy bastante frío, así que, agua como para bañar a un bebé. Vale, aquí lo que hacemos, mezclamos. Vamos a quitar eso de aquí. Le va quedando un poquito espesa, sobre todo los que están utilizando harina integral. Y los que están utilizando avena, pues también igual les va a quedar también algo más, más espesa, ¿no? Al principio. Vale, mezclamos bien. Tapamos y otra vez al mismo sitio donde la teníamos. Queda hasta ahí calentito. ¿Vale? Entonces es importante, al principio, esos primeros días, el olor es a la misma harina húmeda. O sea, no huele absolutamente a nada raro ni diferente. No sé. Bueno, pues nada, pues mañana nos vemos ya en el tercer día. Y seguimos explicando y seguimos mostrando paso a paso cómo labra la masa madre. Ya, pues, y seguimos. Y seguimos que bueno, pues encima, pues lo vamos a hacer. Y seguimos. Gracias.